Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes y si te gusta este horóscopo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril tu familia te va a apoyar en todo lo que te conviene existe un ambiente de renovación de empezar algo nuevo ya sea en tu hogar como en tu trabajo aunque te parezca difícil de entender todo lo que te está pasando en estos momentos es por tu bien no te resista a los cambios sigue fluyendo que el éxito se avecina y es para ti tus números de suerte son el 6 el 15 y el 18 tauro del 20 de abril al 20 de mayo confía en la fuerza o la energía universal si piensas positivamente todo saldrá relativamente bien para ti solo tú pones la barrera en tu vida con tus pensamientos de temor de pesimismo desde hoy proponte ser positiva tus números de suerte son el 11 el 29 y el 13 Géminis del 21 de mayo al 20 de junio lo espiritual se hace presente en ti la vida y sus experiencias te han hecho pensar en el porqué de las cosas y de su propósito creencias antiguas y un tanto atrasadas se desvanecen para crear en ti una nueva energía espiritual que te ponga positiva y te encuentre con la verdad que tu busca en el amor anda rondando tu esquina desde hoy ponte bella coqueta y muy atrevida tus números de suerte son el 31 el 22 y el 5 cáncer del 21 de junio al 22 de julio tus energías se exaltan y querrás llevar a cabo todo rápidamente y con efectividad lo legal estará un tanto conflictivo examina tus motivos para llevar a cabo decisiones importantes lo oculto lo misterioso será de mucho interés para ti tus emociones y tus deseos sexuales se intensifican hoy deja la timidez ponte atrevida coqueta y seductora tus números de suerte son el 9 el 25 y el 50 leo 23 de julio el 22 de agosto estarás hoy afectiva romántica haciendo de tu mundo emocional uno muy intenso el romance te envuelve y podrás conseguir lo que tú quieras de tu pareja tu habilidad para expresarte se enfatiza hoy haciéndote más hábil a la hora de las relaciones públicas nuevas amistades llegan a tu vida pero cuídate de alguien que anda rondando tu esquina te quiere hacer daño cuidadito y tus números de suerte son el 14 el 28 y el 20 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre tus creencias espirituales o religiosas se modifican existen probabilidades de cambio en los estudios en todo lo que tú hagas hoy pones toda tu atención en tu vida social tus amigos serán revaluados por ti y verás quien te aprecia y quien con sinceridad te quiere hoy te vas a alejar de las personas que tú piensa que te hacen daño tus números de suerte son el 28 el 6 y el 38 libra 23 de septiembre el 22 de octubre ya no dejarás que otros te limiten y decidan tu camino a seguir sabes lo que tú quieres y hacia dónde vas te llenas de valor para enfrentar lo que sea que esté impidiendo tu progreso y el disfrute de tu felicidad dejarás atrás temores y tomarás decisiones que van a cambiar tu estado actual en el amor hay gratas sorpresas para ti tus números de suerte son el 2 el 47 y el 9 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre romance y el matrimonio se enfatizan te has tenido que ajustar a muchos cambios y esto aparentemente seguirá ocurriendo en tu vida reconocerás errores en todo modo de cuidar tu salud y harás los ajustes necesarios para recobrar y mejorar todo lo que tú hagas hoy así se impone que te cuide tu salud con más ejercicio así para mejorar también tu alimentación come saludable para que busque una salud perfecta y tus números de suerte son el 5 el 17 y el 8 sagitario 23 de noviembre el 21 de diciembre saca tiempo para reflexionar y poner en orden tu mente tu hogar y tus prioridades estarás hoy haciendo decisiones sobre tu imagen y tu personalidad muchos pensarán en cambios en el vestir otros en cambiar permanentemente aquello que no le agrada en su físico todo será permitido si te hace feliz desde hoy proponte buscar la felicidad y tus números de suerte son el 34 el 8 y el 45 capricornio 22 de diciembre el 19 de enero tu creatividad y habilidad para aprender nuevas materias se exaltan en el día de hoy excelente momento para matricularte en alguna clase donde puedas ampliar tus ya extensos conocimientos los niños los jóvenes intervienen positivamente en tu vida de alguna forma u otra cuídate mucho en el amor y en tu salud para que todo te salga bien y tus números de suerte son el 24 el 10 y el 1 acuario del 20 de enero al 18 de febrero lo que te bloqueaba tu camino desaparece para que renueves tu trayectoria con más facilidad no obstante debes de tomarte unos días para organizarte y prepararte para esa nueva etapa de tu vida tómate también un tiempo de reposo para que recargues tus baterías física y emocionales tus números de suerte son el 21 el 1 y el 16 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo pon atención a tus sueños se descubre el velo para dejarte ver claramente donde está la falta o el error en muchos de tus problemas especialmente en el amor en tu salud en tus finanzas en el estudio cuídate el resultado será favorable ya que podrás recuperar lo que tú habías perdido y hacer mucho más de lo planeado por ti vienen grandes recompensas para ti si tú te lo propones y tus números de suerte son el 10 el 7 y el 30 gracias por tu apoyo si te gustó nuestro trabajo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial sígueme en mis redes sociales en facebook el gobierno de la línea en instagram jose canalda en twitter arroba canaldita se te olvidaba dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales y compás y compás es 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 con tú tú Gracias.